Un microfón y uno con violento Un microfón y uno con una mujer en esta equidad Para empezar a pintar la cabeza La balanza lista para paranear Y así nos vamos con dos A ver la archival Una cumbia tribalera Vamos a ver, no! Y una puta raza de violento Y una de las cargarosas de amor de men Suena DJ México Se moviendo, se ha vestido, se ha cubriando Los placeros, se ha cubriendo La cabeza de mi marzo en un niño Sí, sí! Arriba! Socorro! Trasme en una cabella Adelante, caballero Adelante, caballero ¡Hey! ¡Hey! ¡Alzú en el abro, Lidia! Y ahora ve a todos, mi gente, con las manos izquierda arriba Porque ahora todo mundo va a bailar en el pasito La cumbia trinera ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Y ahora ve a todos, mi gente! ¡Viva! ¡Me encanta! ¡Viva! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!